Una vez que ha ingresado a su curso virtual, encontrará dos áreas o secciones bien definidas. En este caso, iremos de derecha a izquierda. En la sección derecha, se encuentra una serie de bloques que le permitirán navegar de manera rápida a la información clave del curso, como por ejemplo, revisar las calificaciones y las próximas actividades o eventos que deberá realizar en el curso. Le recomendamos revisar esta sección de manera regular. La sección izquierda es la sección principal o sección de contenidos. En este espacio es donde se encuentra todo el material de los diferentes módulos del curso virtual. Aquí encontrará lecturas, actividades, tareas, entre otros recursos. Es muy importante que acceda a los recursos de acuerdo al orden propuesto y lea detenidamente las instrucciones proporcionadas. El primer módulo lo hemos denominado módulo cero o módulo de introducción. El objetivo de este módulo es que se familiarice con la plataforma virtual para que pueda desenvolverse sin problemas en los siguientes módulos del curso. Revise todos los recursos en el orden proporcionado para que tenga claro los módulos a ver en el curso virtual, el porcentaje de evaluación, los tutores y la tarea a realizar. Algo importante que debes saber es que todos los recursos de la plataforma se encuentran enlazados entre sí. Es decir, que para realizar una actividad debe haber completado la actividad anterior. De igual forma, para continuar o para acceder a un módulo debe haber realizado todas las actividades del módulo anterior. Cada uno de los módulos en la parte inicial cuenta con un video de bienvenida y rápida explicación de los temas a abordar. Además, encontrará un enlace con el nombre del tutor y desde el cual es posible enviar un mensaje en caso de requerir asistencia en los temas planteados. La manera rápida de navegar por los recursos es ingresar a su contenido, leer detenidamente las instrucciones propuestas y regresar a la pantalla principal dando clic en el nombre del curso. Ingrese a una actividad dando clic sobre ella, lea detenidamente las instrucciones y realice lo que se le propone. Para regresar a la pantalla inicial del curso, de clic sobre el nombre del curso de la barra de navegación superior. Haga esto con todas las actividades en el orden propuesto. Ahora conoce cómo navegar en su curso virtual.